Sí, por favor, ¿no quieres? ¿Eh? Hay que darle otra oportunidad, o sea, la pobre previa. Le damos oportunidad a quien no lo merece, que no le demos oportunidad a la Jenny. O digo, a la pechocha. ¿De aquí sale? ¿De allá? También. ¿Seguro? Sí. Oiga. ¿Dónde? Ay, ¿no le tocaron el barandero a la noche? No, ¿eh? El abuelo. ¿Están buenos los jugos del abuelo? ¿Son naturales, güey? Sí. Le voy a comprar un cubito. ¿Qué rato? Ah, tío, ¿no te tocó en el barandero, güey? No, güey. Qué bueno, güey. Señora, que anda ocupado por otro lado, el viejón ese, güey. Sí, güey. ¿Usted no quiere un monster? Sí, güey. Oye, gerente. ¿Ande? Me ponen mucho comentario que el monster hace daño, güey, que el azúcar y que por eso el gerente ya tiene el botón. El botonazo y la verga. ¿Cómo ve, gerente? ¿Nombre? ¿Eh? ¿Asco? ¿Cómo la ve? ¿Será verdad? A ver. Oiga, ¿y si se roga en la puerta? Sí, güey. Ah, pero ahí tengo la tabla que no se puede. Que no se raja. Ajá. Sí, voy a comprar una cigueta ahora. ¿Una qué? Una cigueta. ¿Cigueta? Sí. ¿Para qué, güey? Va a cortar. ¿Pero qué va a cortar? Una tablona. Ajá, o sea. ¿Para el violín? Sí. Y yo voy a tener adentro. A ver si no te da con ella, gerente. A ver si no te da con la cigueta, gerente. ¿Gerente, ya sabes grabar? Más o menos. A ver. Te lo voy a prestar. ¿Ya sabes grabar entonces, gerente? Sí, amor. ¿Grabas viendo? Sí. Ay, ¿qué más entrevistar o no? Sí. A ver, entrevístame pues. Es una pariente. ¿Qué dice, gerente? ¿Cómo le va? Bien, aquí viejo. ¿Usted qué rollo? Aquí andamos chambiando, ¿no? Está bien la mañana. Vamos a comprar hielo, güey. La mañana es la que rinde. ¿Vas a grabar? ¿Cómo? ¿Sí salgo bien? ¿Sí me miro bien? ¿Sí se me ven los lentos todo? ¿Sí? No, güey. Ah, bueno. Ah, pues me miro a mí, güey. ¿Eh? Me sigue grabando yo, güey. Ay, ¿por qué dice que sí se va a grabar? A ver, a ver, vamos. No, güey, pues no sale esta madre, loco. ¿Eh? ¿Qué pasa? No sale, güey. ¿Eh? No sale esta madre. ¿No estás grabando? No. No sale, güey. A ver, ahorita vamos a grabar. Gerente, güey, viejón. No me digas que andas estrenando. Sí, güey, ando estrenando, viejo, güey. ¡Vierga! Camisa nueva, puro cash. ¿Puro qué? Puro cash. Cash. ¿Qué es eso? Es una marca de camisa. Ah. Uno de 250. ¡Vierga, gerente! Oye, andas tirando la casa por la ventana tú, viejo. Ah, güey. A veces tengo miedo que te secuestren, viejo. Andas ya exagerando mucho tú, ¿no? Ah, güey. Ir y yo a la pinche camisa vieja esta. ¿Cómo ve, gerente? ¿Cómo ve, gerente? ¿Está bien? Está bien. Oye, gerente, usted sí fue a la escuela. ¿Por qué? ¿Eh? O, 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 ya, o, ¿dónde aprendió tanta matemática y tanta, los tres idiomas que maneja? ¿Dónde lo aprendió, gerente? Ya ves, es una escuela. Aper no lo termine bien. O sea, que te metiste, pero ya, en cuanto, en cuanto te aprendiste los idiomas y las matemáticas, ya te saliste a la verga. Simón. Está bien. Good morning. Oh, what's it mean, Saul? Oh, yes. I, why is... ¿Eso es en inglés, no? Simón. ¿Eso es, no ha caído nada en inglés? Nada, güey. Oh, pinche gerente, te pasas de verga, güey. Oye, hablando ya de números y cómo va la empresa, güey, la contabilidad y todo eso para la administración. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Va bien? Simón. ¿Va bien? ¿Cómo va todos los números, todo? Ahí va bien. ¿Uno más uno? Cuatro. ¿Cero más cero? Diez. Ok, ¿cinco más cuatro? Cincuenta. Cincuenta y dos, ¿no? Cincuenta y dos. Cincuenta y dos, sí. Qué bueno que vaya todo, porque pues imagínate trabajar tanto para que nos están chingando, güey, con los números. No creo. ¿No se hace, va? No. Por eso a mí me gusta tener gente capacitada y gente que le eche ganas, viejo. ¿Por qué crees que te tengo de mano derecha? Así es. Así es, gerente. Este pinche semáforo, ¿cómo tarda? ¿Por eso te ponías aquí en este semáforo, va? Simón. Porque tarda un chingo, güey, y te daba mucha chance de pedir feria. Ajá. Ay, ¿qué? ¿Le ponías la carona de guapo y de bolada? ¿Te dan dinero, gerente? Simón. Joder, la verga. ¿Tú te cuajabas, güey? Se acabas hasta billetes de 200, de 100, de 100. Oye, te va mejor que con el antena, güey. Deberías regresar uno, dos, tres días para que levantes una feria buena. Hombre. ¿Y las hablas en inglés, güey? ¿Qué te parece? No, así. ¿No se hace? No, así, así. Tiene mi princesa. ¿Te gusta? ¿Se te quedó viendo, gerente? ¿Se te quedó viendo, gerente? Ya vamos a llegar al negocio, güey. Ya. Con los simples empleados. ¿Quién faltó, güey? La mano. ¿Qué pensará esa muchacha, güey? No, pensar. Es el peor de tener familia en el negocio, güey. Ahí se agarran. Ajá. No ha llegado. No ha llegado. ¿Qué tiene? El pedo. Va a ser ruido, va a ser ruido. ¿El pedo, güey? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos tirando el tiro? ¿Eh? ¿No tiramos? No. ¿No hay detrás de una llamada? ¿No hay detrás de una llamada? ¿No hay detrás de una llamada? ¿Te lo voy a dar al cuate? ¿Para qué? ¿Para qué? No hay detrás de una llamada, eh? ¿Es lo que quieras, güey? No, hombre. Ahí le van a traer una llamada, güey. ¿Vale? Vete para acá, gerente. Vete a cappuccino. ¿Mira? ¿Qué es lo que quieres? ¿Arriba? ¿Está bien perra la camisa? ¿Esta qué marca es, güey? ¿Quién te la regaló? Luisito. ¿Luisito? ¿Luisito te la regaló? Simón. ¿Está muy raro que Luisito te haya regalado una camisa, güey? ¿Quién sabe qué mañosada haber hecho? ¿Te la han de haber dado a él, güey? ¿Dónde va para que te la regaló a ti, güey? ¿Te entiendes? Simón. ¿Está bien perra la camisa? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Sí, sí, creo. Sí, sí, sí. Tienes mucha fe en tu, güey. Mucha fe. ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Papu na boda? ¿Qué viste o qué? ¿Papu na boda? Ah, qué monstruo. ¿Qué? ¿Te apretas? ¿Te apretas? ¿No? ¿A ver, arriba, 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 arriba? ¿Arriba? ¿Qué? ¿Qué es que esta camisa no es para...? A ver, güey. ¿Sí es? ¿Sí está bien? Sí. ¿Puede? ¿Puede? ¿Eh, Simón? ¿Ah? ¿Te lo de cuánto no he hecho ya? ¿Hombre? ¿Ahí, por qué le he dado nada de... de cagatón? ¿Eh? ¿Enfrente? ¿Ah? Acá llegaron una notificación al celular, ¿o qué? ¿El buscador del gerente? ¿Qué? ¿Es el chico un bata de las orianas? ¿Es el gerente de las orianas? ¿Es la copa donde fuimos a apagar la bocina? ¿Ahí, güey? ¿Cómo ve, güey? ¿Ya se anda acercando? ¿Eh? ¿Ya se anda acercando el buscador? Yo creo que vos tenés que sacarlo, pero van a querer pa' que duermas allí con la pistola o no? ¿Sácalo? ¿Eh? ¿Sácalo? ¿Vale más, güey? ¿Vale más prevenir? Yo no me abro tantito y prendo la luz. Ajá. Me saco tantito, el abro tantito, el medio. ¿La ventana? La ventana. Y voy a prender la luz y voy a ir a un lado de la comida, voy a chica a quién es el pendejo. Y voy al seso. No, me parió. Me parió. ¿Y te animas? Sí. ¿Eh? Antes lanzaba a un perro que nomás tiene una persona. ¿Qué, güey? ¡Uh! ¡Uh! ¿Viste? ¿Era nomás pa' la foto, güey? Se me antojó. ¿Han estresado o qué? Me antojaba, tenía como un mes que no fumaba. ¿Tenías como un mes? ¿Un cigarro al mes está bien, mano y pedo? No, uno no. Pero poco a poco vamos... Gerente. Gerente. ¡Ey, gerente! Pero poco a poco vas a ir dejando los vicios, ¿no? Uno al mes. Ya está dejando la mierda. El otro día recaíste, pero fue accidente. ¿Verdad? ¿Qué porte tienes, gerente? La neta, viejo. ¿Por la nariz lo sacas, güey? Gerente. ¿Por la nariz, güey? Hasta motita puedo fumar, pero no me encanta. ¿No te gusta? Ey, apúrate, güey, porque tenemos que hacer las vueltas ya. Ya tira a ese cochinero, güey. Se te van a chingar los pulmones, mijo. ¡Vámonos! Para mochar manos, güey. ¿Manos? Sí. ¿Tú vas a mochar un dedo? No, no, ya, en serio. ¿Para qué le quieres, güey? Para cortar tablas. ¿Carpintero? Sí. ¿Para una tabla quieres cortar? Ahí, para tablear el bul... Así, para tener el dedo. ¿Para el violador, güey? Ajá. ¿Cuándo te costó esa madre, güey? Ciento... Y en el enero. ¿Qué fue este? Como yo trabajo, pues... Pedían... Trescientos noventa. ¿Pangale, Luis? No, pongo dinero. Pero dijo que ustedes los patrón se lo... Sí, pero usted dio el paquete, Luis. No me dio, ¿no? Sí, güey, no, este es mamón, güey, gargada. No, no, usted. ¿Qué? la van a hacer. ¡Ay que verga! No se... No, bueno, no vas a poder salir, verga. ¿Qué pasó? Que le van a hacer una operación en el cumbo. Claro. Que lo ocupan coser allí, que ocupan como 3.500 pesos. ¿En serio, güey? Si, muero. Pues si me hace el paro, porque la... Yo le dije, güey. El verga tenía maña de andar un poquito bien pedo, güey. Ajá. Camino. Digo, ¿dónde está tu negocio exactamente? Aquí está la vuelta. El próximo. Dicen que el vato, güey, anda desatado. Ya van 2 o 3. No me acuerdo cuántos van. Y a este vato yo le decía, güey, porque es bien borrachito. Igual le decía, no sé si a este vato tú ya le ha dicho. No, ya lo toma ahí. Ya no? No, ya no, ya. Yo le decía, güey. El vato no creía. Creía que era broma y ahorita dicen que ocupa una operación de culo, güey. O sea que los de copa a la chingada, el viejón. Muy viejón así, viejón. Yo creo que le van a restaurar el colon así, como que se lo destrozó el vato con la verga. No, pues, cuente con la ferecita esa, güey. Al ratito vengo por ella, no? Simón. Voy con mi suero porque voy a ir a ver un carro. Ya está, carnal. Ya nos guachamos. Dale, güey. Simón. No, pues por ahí tiene una supirón a la verga. No, joder. Dicen que faltas a verte marciales, no sé qué pedo. Dice mi compa que con tu pantalón te la dejó ir. No, pero la ventana tiene portales de esa madre. Tiene protección. O sea, está bien que estés en tu casa, a lo mejor no se mete, pero ya si andas pisteando o en la calle ahí sí te va a agarrar el vato. No, en la calle no, güey. En la calle nunca salgo yo, güey. O que vaya por una caguando y cuando quiera cerrar la puerta el vato se la detenga. Y no la va a tener con la mano, la va a tener con... Con el pico. Con otro. Bueno, nos guachamos. Dale, carnal. El vato que ya vino a comer, güey. Ese vato, lo más hincho que ya vino a comer. Y ya anda, ¿sí me entiendes? Sí. Ya anda cazando, güey. Lo único que nos hace falta, güey, es un retrato hablado, güey, para saber cómo es el vato y la cara. Pero... Dicen que el vato cuando ataca trae máscara, güey. ¿Cómo más igual para que no se mire? Sí, o sea, güey. Ay, güey, pero lo raro que agarra puro gerente borracho, güey. No, yo lo bueno que ya no pisteo casi ya. ¿Eh? Y yo ya no pisteo. Ya no pisteado. Ya no, güey. No vale más que no pistear, güey. Porque no vale. ¿Eh, crees que? Maquínate. No, yo lo bueno que ya no pisteo, güey. ¿Vale más, güey? Sí, mon. Sí, mon. No. 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 Ahora hay que decirle a la tía Sophie que nos preste la llave para ponerle seguro a las dos puertas y al cuarto también, güey. Sí, mon. Ahí sí me quiero cagar, ¿cómo voy a hacer? Sí, mon. ¿Mete una cubeta, güey? Sí, mon. ¿Mete una cubetita? ¿Y un papel? Ahí tengo papel adentro. Ah, pues mete una cubeta. Sí, mon. ¿Así lo hacemos, no? Sí. Sí, porque está acá mismo. Y tú lo vas a decir. Te va a tocar la ventana y te va a decir que ñe. ¿Y qué vas a contestar? Que ñe. Sí. ¿Usted es el Espino Pacuchino? Sí. ¿Qué le haces así tú? Sí. ¿Qué le haces así? ¿Usted traga mierda? ¿Usted es gerente y traga mierda? ¿Qué le haces así? Sí, pero ya no voy a tragar. Sí, pero ya no voy a tragar. Nada. Nada de mierda. Nada de mierda. Así lo haces tú. Y el vato te va a decir. Bueno. Está bien. Ya sé dónde vives. Ya sé dónde trabajas. Y ya sé que te gusta la mierda. Te voy a poner dos días. Te voy a estar vigilando. Y si miro que tragas mierda. Voy a venir y... Ña. Primero advierte. Primero advierte. Y si tú caes. O te vale verga y tragas mierda. Como que tipo... ¡Ah, vale verga! El vato ya te va a caer. Y ya no te va a preguntar nada. Va a llegar. Va a tumbar la puerta. Así como el vato que está en el hospital te va a dejar y... ¡Guau! A la vez. ¿Tú sabes, gerente? No. ¿No entiendes? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué le hace con un plato? 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 Dos veces con un plato. Dos veces. Depende de lo que él te pregunte. Pero ya mañana, pues... Ya no vas a ser gerente tú, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Le vas a pasar el... El gerente, el guate. El guate. Para que remanje el guate. ¡Ah, huevo! ¡Ey! Pero... Si a mí me... Yo le tengo platina. ¡No! No, no, no. Te vas a hacer paro. ¿Tú lo tomas, güey? Ese vato te va a agarrar por los borrachos. Y este güey ya está quemado de borrachos. Ah, gerente. Él me pedo porque él lo toma, no es borracho. Sí, sí, sí. Llega a salir a la calle y si es gerente. ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero él no es borracho, güey. Él no es borracho, gerente. Ya sé que no. ¿Eh? ¿Así lo hacemos entonces? Sí, ¿no? Ojalá no pase nada, ¿no? Ojalá, güey. Pero vale más estar prevenidos. Así es. ¡Ande! ¿Qué rollo hay con usted? Cero. ¿No le trae ni una de madre, güey? Ni un navio. ¡Chéquele! Ni un navio. Está muy muerto este pinche negocio, güey, güey. Vente que sí, güey. Vente que... ¿Qué era bueno hacer eso? Vente tamales mejor. ¿Tamales? Tamales de camarón. ¿Ya miraste todos los tamales que vendió Doña Ceci allá y el George? Hay un filón, güey. Es que te tocaba pagar, gerente. ¿Porque te tragaste dos monos en la rosco? ¿Tres? ¿Cuántos monos te trajeron? Dos. ¿Dobas? Ya me dijeron que te quisiste tragar uno para no poner los tamales, ¿cierto? Sí, sí, güey. Es la Jenny, güey. ¿Estás pleado con la Jenny o qué? No. Andan bien. Sí, güey. Tírale un beso. A ver, tú ya. A ver, tú ya. A ver, tú ya. A ver, tú ya. A ver, de lejos, de perdida. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Mañoso. ¿Qué, grino? ¿Cómo andamos? Y te dejó la mano retirada. ¿Qué falta de respeto, va? Y... Vamos a contratar otro... otro tostadero. Venga, tú, güey. ¿Cómo ves que la gente se enojó? Yo para ahí tengo otro camarada que les trae y que... Hay cloche, mire. Hay cloche, mire. Hay cloche, mire. Hay cloche, mire, mire. ¿Seguro? Sí, güey. ¿No me andas echando la madre, viejo? No, viejo. ¿Seguro? Ok. Se aprovecha de mí porque yo no sé hablar inglés, güey. No, viejo. Es así, es así. Ah, bueno. Ponga ese verga, ¿no? Sí, güey. ¿La cara de guapo? ¿Más guapo? ¿Más no puedes? ¿Más no puedes? ¿Poquito más? ¿Es todo lo que puedes? Sí, seguro. Ya te hago. Cállame tu madre. ¡Cállame tu madre! ¡Cállame tu madre! ¡Suscríbete!